Sonora Les hemos hecho un post en Adulting respecto a esto, pero me importa decirles ciertos detalles que son interesantes a ver y también para que lo utilicemos de mejor forma en nuestras cuentas. O sea, este instituto, bueno, ubican cómo sus papás le temen al banco y les da miedo que mañana desaparezca y que todo se vaya al carajo porque, pues obviamente, el miedo no demurra, claramente ya les ha pasado. Entonces, después de estos momentos de devaluaciones, crisis, quiebras de banco, pues ellos ya no saben en qué confiar, lo cual entiendo una vez más por qué es así. Pero las cosas iban mejorando. O sea, lo que sí es una realidad es que aunque son los tiempos más, siempre la gente piensa que el tiempo más difícil es el en el que está vivo. Es muy normal, es muy, este, ¿cómo se dice? Antropológico ese sentimiento. Sí hay ciertas mejoras en el sistema financiero, la verdad, y hay que reconocerlas. Una de estas es la creación de, justo alguien dijo como, güey, idea millonaria. ¿Por qué no? En vez de vivir con ese estrés, hacemos este instituto que se dedique a que la gente meta su dinero en el banco, sus ahorritos. Así la economía sigue generando, es como este círculo. Y también, pues, les damos un poquito de seguridad, no mames, ¿no? Porque obvio mucha gente dejó de ir al banco, ¿no? Era de que no, pues mejor mi dinero abajo del colechón, ya saben, esa bonita expresión de tío. Y en 1999 se crea este instituto de protección, el Fondo Bancario de Protección, que al final sustituya a lo que conocemos como el FOBAPRO. Que, pues, todo eso salió muy mal, ¿no? Entonces fue como de cómo limpiamos nuestra imagen, Damage Control. Entonces, este instituto de protección tiene, o sea, lo vigilan, ¿no? Y lo, el Congreso de la Unión decide que lo va a hacer y cómo lo va a regular, lo cual, pues, no es algo, vaya, no es que depende de una empresa o algo así, ¿no? Y lo bonito del IPAV y su esencia es que, este instituto tiene como objetivo cuidar el dinero que entra al banco, a banco solamente, hasta cierta cantidad. Es decir, por ejemplo, ahorita más o menos corresponde a 3 millones 100 mil pesos, más o menos, y lo que el IPAV dice como que yo voy a tener resguardado, yo voy a, de cada persona, voy a cuidarles esos 3 millones para dejar los números cerrados, ¿no? Ustedes dirán, ¿de dónde saca el dinero el IPAV, no? Ah, bueno, pues, el IPAV gana dinero de los bancos. O sea, mensualmente los bancos pagan una cuota mínima que ese dinero se junta y hacen como este fondito para el IPAV. Por si mañana quiebra un banco, el IPAV dice, ah, ok, de todas estas cuotas ya tenemos 600 mil millones, ok, todos los que estaban en el banco, ¿dónde tenían su dinero? No, pues, en cuentas de débito, en cuentas de ahorro, en un pagaré. Ah, ok, perfecto. Y entonces, ok, tú, Juanito, tenías 3 millones de pesos, toma, te regresamos 3 millones. Entonces, lo más importante es eso, ¿no? Que cubre 400 mil UDIS, les digo ahorita que es más o menos 3 millones 100. Pero, ¿qué te cubre? Cubre tu dinero que está en cuentas de cheques, en ahorro, en pagarés, certificados de depósito. Por ejemplo, pagarés, eso quiere decir que si ustedes meten su dinero a Hey Banco, al pagaré de Hey Banco, está cuidado. Al pagaré de Citibank, también, ¿no? En los pagarés de esos que vienen de plazo de un día a 28 días, eso, en sus apps bancarias, esos son pagarés, están cuidados. Solo los bancos tradicionales lo tienen. Neobancos y fintech no lo tienen, ¿ok? Eso no lo tienen. ¿Cómo pueden saber si ustedes están protegidos por el IPAP? En el sitio, o sea, uno puede preguntarle a su banco, o sea, de que es literal ejecutivo. En el sitio web viene el sello como un loguito del IPAP, así de que Hey Banco está protegido por el IPAP. La verdad es que la mayoría que están protegidos por el IPAP, como es una gran característica, la promueven un chingo, o sea, se van a enterar. Pero si tienen duda, pues pregunten. Entonces, ¿meter dinero en una casa de bolsa? No, porque es una casa de bolsa, no es un banco. ¿Meter dinero en acciones? No. ¿Meter dinero en un fondo de inversión del banco? Porque está en el banco, no. En el fondo de inversión no cuenta como tal. Solamente es cheques, ahorro, pagarés y certificados de depósito, es lo único que lo aplica. Si tú tienes tu dinero ahí en el banco, sin que esté en el pagaré o en tu cuenta de débito, pues te va a cuidar. Ahora, si tú tienes en el mismo banco dos cuentas a tu nombre y juntas cuatro millones, ya te la pelaste. Solo te van a pagar tres millones. Pero lo que sí puedes hacer es que puedes tú abrir una cuenta. Bueno, ojalá estos sean nuestros problemas, ¿no? Una cuenta en Hey Banco de tres millones, otra en Scotiabank de tres millones, otra en Santander, y siempre todo va a estar cuidado. Entonces, si tienen más de tres millones en un solo banco, aquí les digo, no solamente vayan a invertirlo en algo mejor, sino que aparte, diversifíquenlo en los bancos para que todo esté cuidado. Si mañana quiebra el banco, ustedes no tienen que hacer nada. El IPAP en menos de 90 días, bueno, perdón, en máximo 90 días, te tiene que, después de que ya oficialmente esté en quiebra, no rumores, tiene que llegar y te va a mandar tu chequecito, tu dinero, a tu, o sea, a los datos que tengan del banco para regresarte tu dinero. Hasta los tres millones, ¿no? No necesitas que meter tu solicitud, ni llamar, ni nada, eso no es. Lo importante de esto es que sepan que si ustedes no tienen, o sea, esto es algo importante, no tienen su información actualizada, personal, pues háganlo. Porque digo, esto ya es un caso extremo, estamos en modo The Last of Us, ya saben de que si el mundo se está acabando, ¿qué chingados vamos a hacer? Pero bueno, por eso también está bien tener actualizados de que sus datos, para que si algo pasara, pues los puedan a ustedes contactar y regresar con mucho gusto todo el dinerito que tenían. Entonces, sí, háganlo. Una vez más, otra cosa que no cubre y que no les he mencionado, bueno, lo de las sociedades de inversión, cajas de ahorro no están protegidas por el IPAP. Las aseguradoras tampoco están protegidas por el IPAP. El punto es que ustedes se sientan con cierta confianza de que las transacciones y el dinero que tienen guardado en su banco tiene muy bajo riesgo, siempre y cuando esté abajo de esos 400 mil UDIs o 3 millones y en diferentes bancos. No quiere decir que no existan otro tipo de, pues de seguros, ¿no? O fondos o de protecciones para otro tipo de cosas, ¿no? Las OFIPOS tienen, este, vaya. También Fintech puede tener un fondo de protección que es mucho menor, es como casi casi premio de consolación de que no son banco, pero, pues, ahí te dan un dinerito. Pero lo importante es saber qué monto tenemos seguro para que nosotros elijamos si queremos meter más dinero y que la inversión o que la cuenta se vuelva de mayor riesgo o no queremos correr ese riesgo y que se quede ahí. La realidad es que al final han tenido que muy pocas veces salir al quite el IPAP y se ha pagado. Entonces, eso es una buena, o sea, es un buen antecedente para nosotros y que tengamos claro eso y también nuestros derechos, ¿no? O sea, también nuestros derechos de entender qué pasa si algo así sucede y que también esta información se la pasen a sus papás porque seguramente ellos no lo creen, no lo saben y tienen más reservas al respecto, pero, pues, la realidad es que sí ha mejorado bastante. Así es que espero que duerman hoy más tranquilas y tranquilos en sus casas con este tipo de información. Ojalá el problema es que, una vez que escuchamos esto, tengamos que dividir todos nuestros millones en diferentes bancos para estar cuidadas. Y, pues, nada, voy a leer unos bonitos mensajes que nos dejan en Spotify, por favor, sí, déjenlo. Recuerden que ya se pueden, ya se pueden dentro de Spotify poner su comentario y calificarnos con cinco estrellitas. Y dice Alan, tengo 22 años, pero sí, a este paso ya tengo que irme preparando. Es lo que comentó, y sí, estaba lavando los trastes. Es lo que comentó en el episodio de metas financieras de 35 a 40 años. Alejandra Arroyo dice, siempre buenazo, gracias por existir. Las espero siempre los martes y los jueves para escucharlas. Hilda Griselda dice, hola Lidia, yo tengo 45 y este año hago mi testamento y adquiero mi seguro funerario. Ay, ella sí se puso muy adulta. Karina, excelente episodio, aún no llego a los 30, pero esto me sirve para irme preparando. Muy bien. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Y Mariluz dice, no soy millennial, pero ¿cómo aprendo? Excelente. Recuerden que decir que millennial es meramente para marketing, pero lo que queremos es que todo el mundo, no importa su edad, aprenda y nos escuche. Nos vemos a la siguiente. Bye. Este programa fue producido por Karina Riverol. Sonoro